Hola, acá estamos en un nuevo video y bueno, hoy toca limpieza y clasificación a los guppies que tengo en estos bidones ya que los bidones los tengo bastante sucios y ya toca limpieza y voy a aprovechar y ya voy a clasificar a los guppies así que bueno, de eso va a consistir el video de hoy, así que empezamos bueno, vamos a empezar con esta línea que es la rojo claro, que de hecho ahora se los voy a mostrar cuáles son los adultos para mostrarles bien el color y todo eso, así que vamos con eso bueno, esta es la línea rojo claro, que como pueden ver es de cuerpo amarillo y aletas rojas por eso le puse el nombre rojo claro, porque tengo otra línea que es parecida a esta pero en vez de tener el cuerpo amarillo es como más oscuro pero está, y estos ya les digo, son los adultos con los que voy a seguir la línea y estoy viendo en donde están las crías, que bueno, justo acá no se ve pero es el bidón de allá del fondo, justo aquel y hay un par de crías ahí interesantes para juntar con los adultos y bueno, a seguir clasificándolos a las crías así que vamos con eso bueno, como pueden ver se me hizo bastante desorden, pero bueno y está, los adultos, el recipiente donde tengo a los adultos lo tengo afuera secándose y bueno, este prácticamente ya lo tengo pronto con el agua mismo que tenían las crías y acá están los seleccionados a ver si enfoca lo que pasa es que el agua está verde no sé por qué se puso verde entonces prácticamente no se ven los peces pero bueno, ahí algo se ven y bueno, estas son las crías que van a volver o sea, las que voy a poner acá después acá están los adultos que voy a juntar con aquellos a ver si enfoca con aquellos el tema que son muchos machos y tengo pocas hembras así que no voy a juntar todos solo voy a juntar un par que ya les digo, hay como cinco aunque no se vean y después acá hay tres que son de cuerpo oscuro porque ya les digo, estos son de cuerpo claro ahí se ven más y bueno, estos son de cuerpo oscuro así que estos ya son descartes y ese de ahí tiene bastante verde lo podría poner en aquella línea pero no me gusta no me termina de convencer si tiene verde pero no lo voy a juntar y de hecho lo voy a soltar acá en el estanque y bueno, hay que enfoque así que así es como va esto y a seguir que tengo para rato y bueno, ya están los dos primeros y todavía me queda esto y estos dos ya me llevó su tiempo pero bueno, voy a intentar hacerlo un poco más rápido y bueno, así es como quedaron ahí como pueden ver también saqué plantas porque estaban bastante más pobladas de plantas pero demasiadas así que saqué un par y acá también que ya les digo este no sé por qué se puso verde el agua porque está verde y también otra cosa es que no los llené más porque podría llenarlos como por acá pero están a mitad más o menos porque les puse agua ya ciclada pero para que no les haga tan mal o sea, me refiero que pude haber optado por llenarlo y ya después a los peces le hacía la aclimatación acá y lo soltaba pero opté por soltar a los peces y después lo llené con agua ciclada y para que no sea tan fuerte por así decir el choque de parámetros del agua le puse poco y ya después lo termino de llenar y bueno acá más o menos lo mismo que ya sé que muy bien no me expliqué pero bueno así que ahora a seguir con los azul con rojo así que vamos con eso ah bueno justo me olvidaba que claro acá voy a separar tres o cuatro para juntarlo con los adultos que todavía no lo hice y a esto sí le voy a hacer aclimatación porque estos no estaban en la misma agua así que voy a hacer eso y después allá está una de las hembras de las adultas que como tiene la cola muy amarilla decidí sacarla y bueno a esta le voy a hacer la aclimatación y las voy a soltar acá y después acá tengo más crías que de hecho a estas le voy a hacer la aclimatación y las voy a poner acá así que vamos con eso bueno ya terminé con el primer bidón que es donde estaban los adultos ya que todas estas crías son un montón comparado a los de la línea rojo claro que es literalmente saqué cinco crías pero bueno la cosa es que acá hay tres hembras en el otro había bueno también habían tres pero no sé por qué criaron más este y la cosa es que el macho este cuando yo lo puse tenía el cuerpo azul pero ahora tipo mutó y ya no tiene el cuerpo azul así que lo tengo que sacar el macho el tema es que me quedo sin macho porque es el único que tengo pero me parece que en las crías vi un macho que me puede servir para la línea pero tal eso lo tengo que ver y otra cosa es que me gusta mucho la coloración de las hembras tipo tienen un rojo intenso en la cola y bueno y bueno también les digo la cantidad de crías serán capaz que unas 20 fácil unas cuantas ahí justo ahí tienen una bolita de comida que se me cayó y adentro no me pregunten cómo porque no me acuerdo pero cuestión que ahí llegó la comida y se la están comiendo y bueno a seguir que tengo para rato bueno ahí ya clasifique las crías y bueno las que están acá son descartes porque si tienen buen tamaño pero la coloración no no me sirve para la línea después estas son las seleccionadas las que voy a juntar con los adultos que hay 3 machos y 2 hembras o no si 2 hembras 3 machos la cosa es que los machos no tienen el color que me gustaría pero si tienen su azulcito así que me sirven para la línea y es cuestión de seguir trabajándola hasta que salgan unos que tengan el cuerpo puramente azul estos tienen el cuerpo rojo como el macho que saqué pero al menos estos tienen un poco más de azul después estas son las crías las que voy a volver a poner en el recipiente donde estaban y estas son las crías que saqué de los adultos que también las voy a juntar con las otras así que estos van para el mismo recipiente este van para el estanque grande y estaban con los adultos así que vamos con eso y bueno una cosa es que a este y a este no le voy a hacer limpieza porque están bastante limpios o sea son los dos más limpios de todo así que voy a aprovechar y no los voy a limpiar la cosa es que claro criaron y cada uno es una línea y no tengo recipiente donde pasar a las crías así que tendré que ver total en una semana o por ahí o cuando pueda voy a hacer la limpieza a este o sea al estanque y ahí tendré que ver reacomodar todo pero tal vez se lo voy a dejar para otro momento y bueno acá tengo el otro recipiente que a este si le voy a pegar una sifonada es la otra línea que estos también me criaron y no tengo donde poner las crías así que las voy a dejar acá y a esto le voy a poner plantas porque no tienen así que vamos con eso bueno ahí como pueden ver lo sifoné bastante de hecho ahí está el agua toda sucia y también le puse ahí un par de colitas de zorro para que tengan más refugio los alevines y bueno así que seguimos que todavía falta bueno ya clasifiqué las crías de rojo con verde porque creo que no mostré cuáles eran y bueno estas son las crías que van a volver al recipiente que justo lo tengo acá después estas son dos hembras que clasifiqué que voy a juntar allá con los adultos después acá están los descartes y acá otro descarte pero acá pasó algo muy curioso y es que acá hay dos mosaico amarillo que no tienen nada que ver con la línea y no sé por qué salieron que ahí más o menos se ven uno es este y el otro es este y acá si no se a ver que no enfoca también salió un descarte pero este me viene perfecto para la línea de cuerpo azul con aletas rojas porque este macho si es o sea este si tiene el cuerpo totalmente azul que ahora se lo voy a mostrar mejor por lo que pasa que con el tema de la luz y el enfoque no se vio bien pero ahora se lo muestro mejor y este a diferencia de los de los otros crías que les dije que si tenían un color parecido pero no era el que me gustaba este si es el que me gusta así que ahora si se lo muestro y bueno ahí se lo muestro mejor con la luz así y ven la coloración ya les digo este si me gusta muchísimo se me complica enfocar y alumbrar ahí más o menos no quiere enfocar que cosa y bueno ya les digo hay algo se logró ver la coloración ya les digo este si es totalmente azul y me viene muy bien para la línea así que este si lo voy a juntar con los otros adultos de la línea de cuerpo azul con aletas rojas y bueno a seguir que todavía me faltan dos bidones y no termino más bueno me quedan este bidón y otro más y por fin termino y bueno lo que voy a hacer en este es sacar a las crías que no se si muchos se ven pero sacar a las crías y sifonear el fondo porque en los otros hacía limpieza total pero en estos que están bastante más limpios solo sifoneo como en el otro y bueno así que vamos con eso bueno como pueden ver ya terminé con este con este recipiente con este bidón lo sifoneo y le saqué las crías que están ahí ahí no se si se ven pero son unas cuantas y bueno así que ahora toca limpiar este que también hay que sifonearlo que una cosa que me di cuenta que no sé bien por qué es que este tiene tipo la mugre así roja y en los otros era marrón realmente no sé por qué será pero bueno y también tengo que clasificar porque me queda un macho y una hembra antes eran dos machos y dos hembras de hecho y ya estoy viendo acá un par de que los voy a juntar pero bueno así que vamos con eso bueno ya clasifiqué las crías de acá y bueno estas son las que estaban con los adultos que como pueden ver son unas cuantas crías después estas son las que seleccioné acá que voy a poner con los adultos tres machos y tres hembras bastante bien así van a ser cuatro cuatro machos y cuatro hembras o sea los tres estos más los bueno o sea las tres parejas esta más la pareja adulta acá otra vez pasó o sea me sorprende mucho que la propia línea que tengo de cuerpo azul con aletas rojas no me no me crían por así decirlo el el pez que quiero y que otras líneas sí y acá pasó lo mismo que pasó con la otra línea que es un cuerpo un guppy todo de cuerpo azul y aletas rojas igual que el otro que estos sí me sirven mucho más para la línea que los propios que puse así que lo más seguro que los termine sacando los tres que puse y ponga a estos dos o sea bueno a este sí o sí lo voy a poner y el otro ya lo puse así que no dije nada y ya le digo me sorprende bastante que de las propias crías no salgan y salgan de otras líneas y bueno mucho ahí no se ve pero me gusta bastante esta coloración tipo el contraste del rojo con el azul y bueno acá hay otro descarte que este también salió rojo pero este no tiene azul y ya les digo por acá andan ahí y como pueden ver los doble cola o sea porque son amarillos doble cola porque también estaba haciendo otra línea que es amarilla de una sola cola pero esa línea la voy a la voy a separar y ya les digo acá andan el macho que me gusta mucho la coloración que tiene de hecho si la pongo así van a ver que es bien azul ahí como pueden ver y la línea la quiero hacer así pero es muy difícil que me salgan machos como este ya les digo apenas dos y es una línea que me cría bastante pero bueno así que voy a poner las o sea esto me lo voy a llevar con los adultos a estos los voy a hacer la aclimatación acá porque estos eran los que estaban con los adultos ya les digo y a estos a sus respectivas líneas aunque este lo voy a soltar acá en el grande y bueno y bueno ya limpie ahí como pueden ver ahí está el cargador del celular porque ya no sé cuántas horas estuve para grabar esto como cuatro o cinco fácil y claro si no el celular no me daba así que lo puse a cargar pero bueno ya les digo prácticamente quedo ordenado me queda soltar a ese que de hecho lo voy a hacer ahora que si una cosa que no mostré las sueltas de ninguna porque si no el video si va a ser muy largo entonces decidí no grabar eso pero si grabar bueno si grabar el resto y bueno ya les digo así ordenado y bueno por acá están los bidones así que y bueno espero que les haya gustado el video denle like compartan comenten suscríbanse siganme en mis redes sociales y nos vemos en la próxima que lo más seguro que sea la semana que viene o eso voy a intentar y bueno ahora sí chau 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 chau